El pasado es el cimiento de nuestros pasos hacia el futuro. Aún recuerdo aquellas tardes gloriosas, en las que volaba sobre el campo de fútbol. Alentado por la gente que se dejaba el alma en gritos de aliento, encaramos la portería de cualquier rival, sin miedo. Tantos éxitos cosechados han quedado ya para el recuerdo. Y a veces me pregunto si todo aquel esfuerzo ha servido para algo más que llenar las vitrinas o vidriar nuestros ojos en lágrimas de nostalgia. A veces me pregunto si todos los pasos que anduvimos servirán para que las generaciones del futuro se enfrenten al rival, cualquiera que fuera su nombre, su tamaño, sin miedo y con esperanza. Ahora sé que el futuro viene pisando fuerte. Club Deportivo Atlético Paso Club Deportivo Atlético Paso Club Deportivo Atlético Paso Club Deportivo Atlético Paso Club Deportivo de Tarot Argentina Gracias.